Diálogo Abierto Hay muchos detractores dentro de la misma mesa de la Unidad Democrática cuando salvaron el voto en la Asamblea Nacional con el llamado a diálogo que siempre ha propiciado desde el Partido Avanzada Progresista. ¿Cómo lo ven en Barinas? ¿Cómo lo ve Carlos Misael? ¿Eso qué ha sucedido? Fíjate, el presidente del partido de Henry Falcón ha tenido una postura muy clara y muy sincera con el pueblo venezolano. De hecho, hay unos números por allí, unas encuestas donde hablan que Henry Falcón se ha venido posicionando como un líder nacional importante y fundamental dentro de la misma mesa de la Unidad Democrática y entendiendo que los polos en realidad le hacen daño al país, el radicalismo tanto de la misma oposición como el radicalismo del mismo gobierno. Ahora bien, nosotros desde allí estamos claros en que hay que hablarle sinceramente al pueblo venezolano. Fíjate lo que ocurrió en el año 2016 con el referéndum revocatorio donde se dijo, mira, en seis meses vamos a salir de Maduro y se le dijo a la gente y el pueblo creyó en eso y compró esa propuesta que hizo la mesa de la Unidad Democrática. Ahora, el gobernador en este caso, bueno, marcó una posición y una postura muy clara donde no, pues, iba a avalar o acompañar esa propuesta del abandono de cargo del presidente Maduro porque es que no estamos en una situación normal o enfrentando un gobierno normal. Este gobierno es anormal y entendemos la situación que existe por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el desacato con la Asamblea Nacional y los demás poderes públicos que la integran. Y eso lo entendemos claro. Ahora, hemos sido atacados, hemos sido allí también señalados por esta posición clara que ha marcado el Partido Avanzada Progresista, pero sí entendiendo y hablándole claro a la gente que a nosotros eso es lo que en realidad nos interesa, que la gente esté clara hacia dónde es que debe ir el país, hacia dónde es que nosotros estamos haciendo los planteamientos, por supuesto, desde allí. Y así como lo estamos planteando también, Daniel, en el tema de la precandidatura, que yo estoy poniendo mi nombre desde la alcaldía del municipio de Barinas, porque creemos que ese momento es tiempo de cambios positivos nosotros, porque se ha hablado de cambios, se ha hablado de muchos cambios, pero los cambios, bueno, la misma gente evalúa allí. Leí a tus redes sociales, Carlos, de eso mismo de los cambios, que ya tú ves como que el pueblo exige caras nuevas, como liderazgos nuevos. Correcto. ¿A qué te refieres con cargos nuevos, con caras nuevas? Bueno, porque el pueblo está exigiendo, en realidad, y está demandando no solamente que haya elecciones, sino también que vengan las nuevas ideas, que vengan las nuevas propuestas, que vengan liderazgos, que estén compenetrados, que estén conectados con la necesidad y la realidad de las bases, de las comunidades, de los sectores. Y en eso es que nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años. El que me conoce sabe y puede revisar en mis cuentas, en redes sociales, y el que me conoce sabe desde la escuela, que venimos de una familia muy humilde, que nacimos cinco hermanos en un ranchito y allí trabajamos, cumplimos también con Venezuela, y luego nos graduamos, en este caso me gradué de abogado, vendiendo empanadas, y sabemos qué es lo que tener frío en un hogar de cinco hermanos, porque no teníamos cobija para arroparnos. Entendemos claramente la situación que hoy está viviendo el país, donde a esta hora de seguro debe haber familias, núcleos familiares, que no tienen y no han almorzado a esta hora. Jóvenes, niños que van a los liceos, que van a las instituciones y que hasta ahora seguro no han comido nada. Allí es donde nosotros queremos estar compenetrados con la gente. En Barinas, en el municipio capital, allí no se hicieron y no se han hecho las inversiones correspondientes en el tema del agua, de la redistribución, y hay más de 150 comunidades que están sin agua. Allí también el tema de la recolección de los desechos sólidos, que falla, porque bueno, allí entendemos la situación, que no hay caucho, que no hay repuesto, que no hay batería, pero también hay que llevarle una solución a las comunidades. La gente agarra el agua de allí, de unas chorreras a las 4 o 5 de la mañana, porque no tiene cómo consumirla, no tiene tampoco cómo bañarse. Eso está ocurriendo en Marinas, eso está ocurriendo en muchas partes del país y allí es donde nosotros queremos trabajar y cruzar. Acá mismo en Lara no escapamos de eso, del tema del agua, del tema de la estructura. Carlos, mencionando lo de lo que es el cambio, nuevas reestructuraciones, el día de ayer estuvo acá en la marcha Chubo Torrialba y se reunió con la mesa de unidad democrática representada acá en el estado de Lara para hacer reestructuras, para hacer cambios dentro de esta mesa. Que es lo que vienen anunciando y no lo han podido lograr. Exactamente. Ustedes han recibido esta información, han visto que se han comunicado con ustedes para desde el Barinas hacer esa reestructuración y ese cambio que es necesario dentro de la oposición. Mira, eso es como prácticamente también, porque lo que es bueno para el pago es bueno para la pava. Yo siempre lo digo así de esta manera y de esta forma, porque debemos ser críticos también a lo interno, porque es saludable, es sano también para hacerlo, porque criticamos al gobierno, pero también debemos criticarnos nosotros allí positivamente, por supuesto, donde nosotros estamos pidiendo las elecciones primarias allí y la redimensión de la misma mesa de la unidad democrática. Hasta ahora allí no se ha dado y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Es el trabajo que nosotros estamos impulsando, Marían y Daniel, de que de manera positiva se pueda dar esta reestructuración, con esta redimensión de la misma mesa de la unidad democrática para salir airosos de esta vuelta, porque el pueblo nacional no está esperando, está esperando soluciones concretas a los problemas, a la crisis. No podemos andar allí diciendo, mira esto por aquí, esto por allá, y no vayamos a cumplir porque la gente se va a desmovilizar, se va a desmotivar, y lo más peligroso de todo es que se pueda desesperanzar por todo esto. El mensaje que nosotros enviamos es positivo, a que hay esperanza, a que hay muchas posibilidades de lograr un cambio positivo para Venezuela. Carlos, hablas de tu candidatura allá, es decir, van a realizar elecciones primarias, o tienen el consenso también previsto. Bueno, el consenso está allí en la mesa, pero hay distintos candidatos a la gobernación del Estado, allí yo puse, pues por supuesto mi nombre, estamos, no soy solamente yo, sino un equipo que nos acompaña en todas las parroquias, en todo el municipio capital, que exige, está pidiendo que en realidad haya alternabilidad de liderazgo, y que permita, y que haya la oportunidad de nosotros poner nuestro nombre allí, y contarnos, pues, qué es lo que nosotros estamos pidiendo, la oportunidad de contarnos allí en Barines y en el municipio capital. ¿Cómo se ve avanzada progresista dentro del pueblo barinés? Creciendo, muy bien. Muy bien, exponencialmente creciendo, porque es un proyecto que tiene raíces en el Estado de Lara, y la gente, pues, cuando viene y visita a este Estado, dice, oye, mira, allá está un Henry Falcón, allá está un Barrera, allá está un alcalde de Iribarren, que de verdad que están haciendo una buena gestión, una buena labor, a pesar de las dificultades presupuestarias, el asfixio que le tiene el Gobierno Nacional, y se trata de hacer lo mejor, porque en este caso necesitamos las mejores mentes, mentes brillantes y gerentes que estén allí a la altura del compromiso que se presenta, como decimos nosotros los llaneros. ¿Qué deporte practicaste? Me gusta mucho... Porque tú leí por allí que eres deportista. Sí, me gusta mucho el tema de hacer el crofi, ir al gimnasio, salir a correr, me gusta en las mañanas salir a correr muy temprano. Es decir, que puedes ser un alcalde del deporte. Por supuesto, allá vamos a salir a correr todas las mañanas, y de seguro que Dios nos va a dar la oportunidad para que esto se haga realidad. Carlos, agradecido. Muchas gracias. Y siempre a la orden de tenerte por aquí. Muchas gracias, un placer, claro que sí. Carlos Misael, directo desde Varinas, con Avanzada Progresista. Por acá nos contaba un poco acerca de todo lo que está sucediendo en Varinas, y también hablando un poco sobre el partido Avanzada Progresista, que como ya lo hemos venido diciendo, las encuestas han dicho que han venido subiendo. Aquí siempre empezamos con Jos Alfred, hoy vamos a terminar con nuestro compañero Jos Alfred Serrano en el recorrido que siempre nos realiza a través del periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Allí hoy le hemos dado una cobertura especial a lo que fue ese compromiso del Cardenales de Lara en la noche de ayer, un compromiso que finalizó como suspendido alrededor de las 2 de la mañana, y usted lo pudo leer al instante en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com También noticia importante, las universidades se van a paro el día de mañana, los cementerios en Barquisimeto van a realizar una reestructuración. Jos Alfred Serrano, ya desde la sala de redacción de Noticias Barquisimeto, nos va a informar al respecto de todo lo que ha venido sucediendo en la mañana de hoy. Bienvenido Jos Alfred, buenas tardes. Hola Jos Alfred, buenas tardes. Buenas tardes Daniel, para ti, para Marían y por supuesto para la audiencia que a diario sintoniza el programa Diálogo Abierto, acá en Noticias Barquisimeto, como siempre reseñando todo lo que es noticia en materia regional, nacional, por supuesto en deportes, que hay bastante que hablar en deportes. Y bueno, específicamente en la materia deportiva, bueno, recordemos que anoche, era la tarde de ayer, noche fue un día lleno de deporte, no solamente jugaba la selección Vinotinto Sub-20, quien lamentablemente empató a un gol contra la selección de Perú sobre la hora, pero también jugaba Cardenales El Ara en el tercer juego de la serie final de la pelota criolla, cosa que nosotros reseñamos a nuestros titulares, recordemos que ayer, bueno, luego de lamentables incidentes que ocurrieron en el estadio Luis Aparicio el Grande en la ciudad de Maracaibo, donde algunos aficionados empezaron a lanzar objetos hacia el terreno de juego, se tuvo que paralizar en varias oportunidades el partido y bueno, luego de varios minutos de suspenso, a ver qué podría pasar y de que los cuerpos de seguridad no pudieran controlar lo que ocurría con los fanáticos, se tuvo que suspender el partido, y bueno, se suspendió el partido hasta el día de hoy, que hasta el momento se jugará a las 5 de la tarde, hora local, por supuesto, se espera que, bueno, que luego de que el partido quedara empatado a 7 carreras, que hubo empatado el partido, se espera que, bueno, que se reinicie en lo que ya era la décima entrada, el partido se tuvo que ir a extra-inning tras, bueno, tras los incidentes, y bueno, qué casualidad que los incidentes surgen luego de que el Zulia empata a 5 carreras, justamente en el octavo inning, y ahí es cuando empiezan este tipo de altercados que, por supuesto, no son nada buenos para lo que es el espectáculo deportivo, y no solamente acá en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Nosotros acá en Noticias de Barquisimente, también como lo ven nuestros titulares, reseñamos que la UCLAS es un mal paro convocado por FAPU, que es uno de los temas que, sin duda alguna, ha marcado noticia en estos días. Muchas gracias. Recordemos que la Federación de Profesores Universitarios a nivel nacional llamó un paro para este próximo miércoles, y nosotros, como siempre, pendientes de lo que es materia nacional acá en el Estado de Alara, la profesora Débora Velázquez, quien es representante de la Asociación de Profesores de la UCLA, indicó que ellos se van a sumar al paro de 24 horas, pero también aseguró que de no tener una respuesta oportuna por parte del Ministerio de Educación Universitaria, podría prolongarse este paro. Detalló que también 18 universidades a nivel nacional se pararán, y bueno, apuntó que desde el pasado diciembre esta convocatoria se hace, porque desde el pasado diciembre recibieron una circular, donde señalaban que los recursos iban a ser centralizados. También señaló, como lo recogía nuestro equipo de prensa, que un total del 40% del presupuesto les hace falta a la Universidad Central Lizando Alvarado. En otras noticias que nosotros también destacamos en este momento, en nuestro periódico digital noticiasvalquisimeto.com, el día de hoy lo que fue la alcaldía del municipio de Iribarren prometió erradicar las profanaciones en los cementerios de la ciudad. Recordemos que esta ha sido una constante en los camposantos de la ciudad de Barquisimeto, que se generan no solamente a diario, sino que semanalmente una gran cantidad de destrozos y robos en los camposantos, y como nosotros hemos venido reseñando desde hace un tiempo. El director general de la alcaldía de Iribarren, Diego Mendoza, aseguró que implementaría un nuevo plan para combatir la profanación de las tumbas y que realizarían la carnetización de las cooperativas que hacen vida dentro de los camposantos para llevar un control y, por supuesto, saber quiénes trabajan legalmente dentro de los cementerios de Barquisimeto. Además, es importante resaltar, Daniel y Marían, que fue cambiado el director de los cementerios municipales de Barquisimeto. Ahora será Gilbert Verde, el director de los cementerios municipales de Barquisimeto, quien aseguró que en sus primeros días de gestión espera reunirse con la empresa CEMEX para asegurar que les despachen lo que es el cemento para poder realizar de forma óptima lo que son los cepelios de las personas quienes descansarán acá en el Camposanto. También por su parte, Diego Mendoza, indicó que se instalará un módulo de la Policía Municipal de Iribarrencosa que es bastante pertinente, ya que el cementerio municipal, o mejor dicho, llamado Cementerio Nuevo del Oeste, es un sitio que no tenía ningún tipo de seguridad ni efectivos de seguridad. Se veían poco en la zona, según lo que manifestaban algunas personas que estaban en el sitio. Agradecido, Joss Alfred, con la información directa desde la sala de redacción de www.noticiasbarquisimeto.com. Vamos a seguir muy pendiente, Joss Alfred, de toda la información que demane la Liga Venezolana de Gol Profesional por ese compromiso que se estará efectuando hoy en horas de la tarde. En horas de la mañana, el presidente de las Águilas del Zulia, Luis Rodolfo Machado, daba unas declaraciones muy polémicas, tan polémicas que lo hicieron tendencia en las redes sociales. Nosotros en el periódico digital lo titulábamos presidente de las Águilas del Zulia, abríamos comillas y decíamos, Cardenales no salió a jugar ayer porque sabía que le íbamos a dar matariles. Lo dijo el presidente de las Águilas del Zulia. Luego de esas declaraciones polémicas que dio, que no le gustó la actitud de Dorante, el manager de Cardenales, que lo respetaba esta noche, también empezaron las declaraciones por parte de Cardenales para bajarle un poco el tono a todas las declaraciones del presidente de las Águilas del Zulia, para hoy poder llevar la fiesta en paz y que Venezuela pueda disfrutar de ese compromiso que falta del tercer juego de la serie y del cuarto de la serie final. Nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos. Hoy hay fútbol, Sudamericano Sub-20 a través de las pantallas de Somos Televisión. Como siempre, la doble jornada del Grupo A del Sudamericano Sub-20, usted lo disfrutará a través de Somos la Tele Tuya. A las 6 el primer compromiso, a las 8 de la noche el segundo compromiso del Grupo A. Nos vamos. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Tengan todos una feliz tarde. Diálogo Abierto